Música Muy bien, se lo habíamos adelantado junto a Adrián Paenz, este lujo en Visión 7 Mediodía, gracias Adrián por venir. Al contrario, estaba acá enfrente, estaba en el estudio de enfrente. Muy cerquita, bueno. Muy cerquita, muy agradecido. ¿Ese es el 6? Ese es el 6. ¿Vos estás en el 5? Claro, que están. Más cerca no podía estar. Están cerca. Ahí están, ¿no? Que están haciendo, preparando todo para una nueva temporada de Científicos Industria Argentina, la décima. La décima temporada. Qué notable, ¿no? Que hagamos un programa de ciencia durante 10 años. En realidad, ¿cuántos programas de la televisión abierta hay sacando, qué sé yo, no sé, los noticieros, Mirta, Susana, Tinelli? No sé si ha habido muchos programas que lleven en la televisión abierta 10 años seguidos. Es cierto, ¿no? Muchos. Y 10 años seguidos y hablando de ciencia. Hablando de ciencia. Que la televisión pública sí ha tenido una continuidad de algunos programas como el tuyo que tienen muchos años al aire, ¿no? Sí, sí. Pero es notable. Es notable. Por lo menos por definición de la palabra notable. Vale la pena notarlo porque es raro. Estar hablando de... Hoy estaba con Claudio Martínez acá preparando y estábamos hablando de cuentos, historias de matemáticas que yo conté hace 9, 10 años. Y digo, bueno, hagamos una suerte de refresco de algunas cosas porque espero que la audiencia haya cambiado, sea distinta. Algunos que sigan, pero otros nuevos. Así que estamos muy contentos. Y seguramente ha cambiado, perdón, Agustina, lo que tiene que ver con la ciencia en la República Argentina en tu primer programa hace 10 años y lo que es hoy la ciencia para el país. Y sí. De entrada lo que pasa es que hay gente a la que le interesa. O sea, dentro de los gobiernos. De hecho, hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que esto no existía. Y este es un salto cualitativo porque alguna vez este gobierno va a dejar de estar. O sea, algún día Cristina no va a estar más y Lino Barañao no va a estar más. Simplemente tampoco yo voy a estar más. Pero de hecho, comunicando. Pero ya lo que se ha establecido es una base sobre la cual va a ser muy difícil que el país no tenga en su gabinete un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Porque sería volver para atrás. Y uno advierte que en este momento la política de inversión en investigación, en ciencia, en tecnología, en innovación productiva, la cantidad de cosas que están pasando, en algunos casos son un poco transparentes porque la coyuntura se lo lleva puesto. Y está bien porque de hecho hay un montón de cosas que pasan. Si hay un tsunami, como ustedes estaban reportando vos hace un ratito. Si hay un choque de trenes, digamos que importa del 22 de febrero. O sea, hay cosas que la coyuntura, la urgencia nos obliga a prestar atención a cosas que nos están pasando alrededor. Pero simultáneamente también están pasando otras cosas que antes no pasaban. Y esas son las cosas que yo, o en todo caso lo que queremos hacer en el programa. Es mostrar que mientras tanto hay gente, acabo de entrevistar gente que está investigando y está por producir una vacuna contra el cáncer de pulmón. No va a prevenir el cáncer, pero va a permitir prolongar la vida de aquellas personas que lo tienen, mejorarles la calidad de vida, etc. Y se está haciendo en la Argentina y dentro de poco esto va a estar patentado. Se está haciendo un proyecto conjunto entre gente de la Argentina, digamos universidades nacionales, institutos nacionales y también la industria privada. Es decir que hay muchas cosas que están pasando que son muy interesantes y que no necesariamente están en la superficie. Adrián, pensaba que además de estos descubrimientos como este último que estás contando, está el programa Raíces que repatrió casi 900 científicos a la Argentina. Y escuchaba un científico justamente ayer que fue el día de la ciencia y un científico en que entrevistamos decía que además hay otros científicos del mundo extranjeros que ahora ven a la Argentina como un lugar de posibilidad de trabajo que antes por supuesto no lo era. Mirá, de hecho yo llegué al país el último domingo. El lunes empezó, auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, un congreso multidisciplinario. En este caso juntando gente de biología y de matemática. En el país está en este momento Steve Smael, que es medalla Fields. En la medida que no haya premio Nobel de matemática, lo equivalente, cada cuatro años es lo que se llama la medalla Fields. Se le entrega cada cuatro años a un matemático importante por el trabajo y la contribución que hizo. En general suele ser menores de 40, 45 años. Steve Smael la ganó en el año 66, pasaron muchos años. Sin embargo vino, tiene 81 años, y vino a participar en el país de este congreso. Y vino con otro científico, se llama Shub, Michael Shub. Y Shub es norteamericano y vino a instalarse en la Argentina para investigar en la Argentina. Claro. Y fíjense que hasta me contaba la gente de la facultad que es un lío porque como no tiene número de quit, no saben cómo pagarle. O sea, se empiezan a generar situaciones extrañas. Hay gente que viene de España, que viene a la Argentina porque encuentra mejores condiciones con todas las dificultades que tienen hoy los españoles. Claro. Hay gente que viene de Estados Unidos, lo cual no quiere decir que la Argentina ni esté mejor que Estados Unidos, ni que la Argentina se haya transformado ya. Simplemente digo que hay cosas que antes no pasaban. Y que ofrecen alternativas distintas y nos tenemos que empezar a preocupar de cosas que antes no pensábamos. Adrián, ¿qué te pareció Tecnópolis? Esta feria montada el año pasado con un éxito extraordinario. Qué notable eso también, ¿no? Hace otra vez, ¿quién hubiera podido decir que una muestra de estas características iba a llevar y atraer a tanta gente? Porque estamos hablando de millones de personas. Y esto también muestra que muchas veces lo que no parece que sea posible, digamos, hay gente que lo sueña y que de pronto lo hace. O sea, lo mismo que pasó con Fuerza Bruta en su momento. ¿Cuándo fue lo de Fuerza Bruta? ¿En qué momento, qué acontecimiento fue? ¿Era el 25 de mayo, el bicentenario? El bicentenario, sí, sí. Bueno, la fiesta popular. Digamos, hay mucha gente en la capital federal, en algunas, digamos, grandes orbes que le tienen miedo a la gente en la calle. O sea, todo lo que sea manifestación popular, digamos, prefieren que todo el mundo esté metido adentro. Las ciudades son de las personas, son nuestras las ciudades. Necesitamos salir a la calle. No, y sin duda hay mayor seguridad en la medida que el espacio público esté ocupado. Y bueno, por supuesto. Pero aparte necesitamos vernos, es decir, comunicarnos, no estar encerrados. La universidad tiene que salir a la calle. Los investigadores tienen que salir a la calle. Digamos, esencialmente lo que hace falta es comunicarse, generar los vasos. ¿Vos qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? A lo mejor vos tenés una solución a una pregunta que yo tengo o a un problema que yo tengo. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Lo veo con sorpresa, con alegría. Me entusiasma de que esto se pueda producir. ¿Qué es mejorable? Seguro. Si se puede hacer todos los años, es difícil. Si se puede reabrir dos o tres meses por año, no lo sé. Hay cuestiones logísticas, pero la celebro. Es una buena noticia, sin duda. Adrián, y va a haber además un canal Tecnópolis también. Hay un canal Tecnópolis que está por empezar dentro de muy poco, posiblemente la semana que viene. Porque en la medida que estén dadas todas las condiciones, creo que va a ir la propia presidenta a inaugurarlo. Se va a llamar Canal Tecnópolis, que va a ser el equivalente del canal Encuentro, que ya es un orgullo. Miren, otra de las cosas que pasaron en estos diez años. Históricamente uno miraba la BBC de Londres, la PBS en Estados Unidos, que se yo, la Rai, que tenían, digamos, empresas públicas dedicadas a la comunicación, a la televisión. Y uno decía, qué bárbaro, ¿por qué no podremos tener alguna vez nosotros esto? Y nosotros tenemos ahora Encuentro. Y Encuentro, otra vez, este gobierno algún día va a dejar de estar. Pero Encuentro, esperemos que no. Pero Encuentro va a seguir. Y de pronto va a haber, así como Encuentro depende del Ministerio de Educación, ahora va a haber un canal que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y todas estas son noticias que, aisladas, a lo mejor, son no necesariamente tan significativas. Pero cuando vos la pones en el contexto decís, bueno, algo está pasando, algo pasó. Y va a ser difícil volver atrás. O sea, esto ha sentado bases y pone la vara muy arriba. Bueno, reiteremos, ¿dónde y cuándo, a partir de cuándo, sobre todo, Científicos e Industria Argentina? Científicos e Industria Argentina está en el aire y no para nunca. O sea, que la temporada sigue funcionando, tal como siempre, los sábados a las 12 del mediodía. Hacemos este programa desde hace 10 años. La nueva temporada va a empezar el 5 de mayo. Pero de todas maneras, están los programas en el aire. Sigue alterados por Pi, también Encuentro. Sigue alterados por Pi en el canal Encuentro. Estamos por grabar grandes temas de la matemática en el nuevo canal Tecnópolis. Hicimos matemática y sufragio también para el canal Tecnópolis. Y hemos hecho la Generación Dorada, que es un ciclo de entrevistas con los jugadores de básquetbol, que van a competir ahora en los Juegos Olímpicos para el canal Encuentro. También es un ciclo, la generación de basquetbolistas argentinos, que también cumplen una década, otra generación dorada, con Ginobili, Nocioni, Delfino, Escola, Oberto, Pepe Sánchez, etc. Hace que, digamos, también uno pueda ver en un canal como Encuentro, que depende del Ministerio de Educación, las historias de un grupo de jugadores que dejó los egos afuera, que se despintó la cara y que contribuyó a pensar en cómo podemos hacer para que a un equipo le fuera mejor en lugar de pensar en forma individual. Algo raro para la Argentina. Adrián Paez, gracias por esta visita a 27 Mediodía. Muchas gracias. Hace un gustazo, como siempre. Para nosotros también, para mí también. Muchas gracias.